¿Qué es la solución de los macroprocesos? ¿Qué es la solución de los macroprocesos? Pero yo tengo la sospecha de que estamos en un país lleno de causas generales. A lo mejor me equivoco, pero yo es la sensación que tengo. ¿Y por qué surgen estos procedimientos tan espectaculares en los que llegamos a tener 250 imputados y estamos investigando ayuntamientos, gobiernos, etcétera, durante años enteros? O sea, levantamos la alfombra y comenzamos a mirar todo lo que han hecho durante años y años. Desde luego no, porque si el juez comenzara la instrucción así no se la aceptaría nadie. Está claro, eso sería una causa general. Yo creo que es necesario hacer una reflexión sobre la famosa doctrina de los hallazgos casuales. Todos sabemos que si yo acuerdo mañana entrar en el ayuntamiento de Barcelona a investigar lo que sea, pero la policía se lleva toda la documentación del ayuntamiento, aparecerán muchísimas cosas. Seguro que aparecerán muchísimas cosas, salvo que el juez de instrucción decida acotar la recogida de información y el análisis de la información al hecho que estaba investigando. Es verdad que puede aparecer un hallazgo casual, extraño, descontrolado, etcétera, y entonces tendrá que decidir si quiere investigar o no quiere investigar ese hecho. Pero a mí me da la sensación de que necesitamos una cierta reflexión los jueces porque estamos siendo muy poco serios, creo yo, a la hora de investigar los hechos y dando carta abierta a todos los hallazgos casuales que aparecen y que damos por buenos no al cabo del día siguiente que aparecen, sino a lo mejor al cabo de medio año. Al cabo de medio año nos dicen, ha aparecido no sé dónde, en qué documentación, o ha aparecido una conversación telefónica en la que se decía y ahora nos damos cuenta qué es. Y digo, oiga, de verdad, de verdad tiene sentido, porque si es así, entonces digamos las cosas por su nombre. Los jueces de instrucción hacemos causas generales, investigamos, porque le desconfiamos de quien sea, y decidimos investigarlo de arriba a abajo, sin más. Yo creo que ahí hay, bueno, no sé, que me parece que tendríamos que reflexionar sobre cómo utilizamos la técnica del hallazgo casual y que posiblemente tendríamos que ser un poco más restrictivos a la hora de utilizarlo. Y la segunda reflexión tiene que ver con las piezas separadas, porque unas cosas son las piezas separadas vinculadas a organizar el papel para que sea muy cómodo, y otra cosa completamente diferente es la pieza separada para juntar delitos que a lo mejor, que si de verdad, que a lo mejor son independientes. Y yo pongo el ejemplo, por ejemplo, ahora mismo, porque me parece el más, además porque me afecta, pero porque me parece que es muy significativo cómo cambian los tempos, que es la operación Mercurio de Sabadell. El enjuiciamiento contra un diputado del PSC, Bustos y tal, ya se ha celebrado el juicio, y la causa madre tiene, no sé si 27 piezas, en cada pieza se reproduce muchísima de la información y aparecen 27 recursos pidiendo la nulidad de las intervenciones en cada una de las piezas, pero además, en esas piezas, algunos hechos delictivos son propios de jurado, por lo tanto, si son delitos diferentes deberían coerse un jurado, no debería… Algunas de ellas, el punto de conexión es absolutamente débil, porque la competencia territorial correspondería a los hechos, la sede social de las entidades, o de quienes los hechos se han cometido fuera de Sabadell y el punto de conexión es muy, muy, muy discutible. Entonces, yo creo que aquí es otra reflexión. ¿Qué es conexo? ¿Qué son delitos conexos? ¿Y cuándo es aceptable que el juez asuma la investigación de todos los hechos? ¿Y cuándo? Yo creo que como se había hecho toda la vida, yo ahí ya me comienzo a sentir un poco viejo, los jueces hacíamos testimonios y enviábamos a los demás las cosas que les tocaban a ellos, ¿no? Y esta sensación de… Bueno, yo comienzo a tener la sensación de que hayan algún chuchas que les agrada acaparar, que tengan ganas de que les costa treuras de determinadas causas, evidentemente, ¿no? El robo con fuerza, ese no… Pero a mí me parece que es necesaria hacer una reflexión sobre eso, porque si no… O sea, lo que es curioso, yo no me conoce la causa porque solamente me la conoce por recursos, pero estoy convencido que de las 27 peces que tiene la operación Mercuri, muchas, posiblemente, si se separan como se ha hecho del Tribunal Superior de Justicia, tal vez también estarían en judiciadas. Claro, es que eso también es un problema de eficacia, es decir, que a lo mejor se separan, son muy más ágiles, ¿no? Y una otra cosa de diferente es que sea un delito continuado, porque ahí todos los hechos tienen que ser objeto de un solo juicio, ¿no? Pero cuando el único punto de conexión es que un señor aparece en muchos sitios, ¿no? Sí, en relación a la primera parte que has dicho, al buscar documentación o información y trobar el… No sé com es diu en catalán, la llazgo casual, pero a trobar això. Claro, el que yo pienso que está pasando es que el mundo ha cambiado mucho y abans tú en feías una entrada y escurcoll y anabas a buscar un arma o culleras o tal y la documentación contable que tenías escrit y unos libros de no sé qué, pero es que ahora esto ha cambiado, ahora entras a una casa a hacer una entrada y escurcoll y el que ya son ordinador, y no saps qué hay adentro. Llavors, acotar abans de trobar-te l'ordinador, obrir-lo, obrir-lo aquí a dintre, el que vols emportar-te és absolutament impossible, aquest és el problema que jo tinc, i m'agradaria m'hi poder acotar, perquè no trigaria tant a fer aquest analís. I per això hi ha hagut de fer aquesta cosa rara de, bueno, primer traiem el cap i llavors copiem només una part, perquè si no, no avanço, no podria acabar ni en 18 meses, ni en 4 años, ni en… A mi em van dir que s'havien de copiar tot el que ens havíem emportat, que era un ordinador per domicili i poc més, i algun per empresa, que trigàvem dos anys, dos anys. Llavors, no és tan fàcil com abans, no feies una entrada, trobaves coses i te les emportaves. Ara tot ha canviat tant que aquest concepte del que ens emportem a l'entrada també ha canviat, i potser hauríem de canviar la figura, no? Aquesta entrada d'Escorcoll potser ja no ens val. Ara fins i tot estàvem arribant al punt, que va passar el meu jutjat l'altre dia, que s'estava demanant baixar no sé què d'un núvol des d'una empresa i dir, no, ni baixem núvols ni res. L'entrada d'Escorcoll és que tu arribes a una casa i t'emportes coses. No que vens en un disdur i baixes no sé què d'una nova i crees una cosa nova que t'emportes. O sigui, estem davant de figures noves i la nostra llei processal no està ajustada a aquestes figures. No sé fins a quin punt li hem de treure imaginació i encara i així no aconsegueixes escurçar terminis. És com una carrera d'obstacles que de vegades està esgota i dius, bé, s'han a portar tots els ordinadors, clar, però és que tampoc hi havia res més per emportar-se. Perquè el que estàvem buscant era un munt de d'edictes i entre ells un blanqueig de capitals. I aquí hi ha informació econòmica que només tenen els ordinadors. Però és un problema que jo tinc. El tema de les disposicions informàtics és un problema per mi. És un gran abans per la història, per la humanitat, però de la punt de vista processal és un problema perquè no sabem contractar-lo d'una forma eficaç. Això és així de clar. Respecte a los delitos conexos i tal, no sé. No, jo és que, com participo totalment de tu reflexió, doncs això, estic d'acord. O sigui, és que tinc la mateixa sensació i és el que tractava de dir. O sigui, jo tinc la sensació a vegades de que, bé, s'hi definen els fets que, per part de la policia, que tenen que ser objectus d'investigació i se recogen en el auto d'incoació para definir, para arrancar la investigació de forma un tanto intangible, un tanto difusa. I que això genera, entre otros problemas, aquesta investigació expansiva de la que estàs parlant. No ho acceptaríem en qualsevol altra cosa. O sigui, probablement, el lógico és, utilitzant otro exemple para que se vea clar, de dir, bueno, si me vienen diciendo que una determinada entitat ha salido a bolsa y que parece que la oferta de venta pública de acciones se ha hecho proclamando unos activos que no se tenían y falsificando la documentación de salida al mercado financiero, vale, pues que me diga la policia que és això lo que se investiga, que me diga la policia cuáles son los elementos que les llevan a esas sospechas fundadas y acotamos ese espacio de investigación y yo lo pongo en el auto. Y eso es lo que investigamos. Y si después resulta que investigando aparece, bueno, pues que ha habido, además de eso, una apropiación indebida, a mí me parece absolutamente inaceptable que la policía se ponga a investigar esa apropiación indebida y vaya desarrollando y profundizando en las distintas capas de investigación de esa apropiación indebida sin decir nada al juez y ya no te digo cuándo de repente se plantan con ocho detenidos y toda la documentación... O sea, esas revelaciones debería haber usted planteado las al juez y que el juez hubiera ampliado el espacio en un autocomprometido de investigación a esos aspectos y entraríamos en decir ¿y qué conexidad hay entre uno y otro? La del 17-5, que en el fondo el 17-5 ¿qué era? Era un instrumento para facilitar el enjuiciamiento de algunas cosas, pero no para construir delitos conexos como regla general. O sea, que... Bueno, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Y tampoco he llevado últimamente ningún tipo de investigación de esas, ni siquiera en control en apelación, pero por lo que percibo en la prensa me da la sensación de que las investigaciones generales existen y que las investigaciones se amplían y se amplían y se amplían sin tener definido bien el rumbo que se quiere en esa investigación desde un punto de vista técnico-jurídico. Y desde luego nunca, como dicen, nunca hay viento favorable para el que no sabe qué rumbo lleva. O sea, que claro, luego se montan aquí unas bolas que es difícil abordarlas. Sí, no me he equivocado. Había una petición de palabra que era la tercera fila aquí a la meva esquerra. Ya nos ha dit que es un tema extens, pero me agradaría conéixer quins son los principales problemas que tienen en cuanto a la gestión de los testimonios protegidos. Bueno, es que en el fondo, yo creo que la objeción que más presente tengo es que no sé hasta qué punto están protegidos. Quiero decir, o sea, el testigo protegido está muy bien, pero luego al final resulta que hay que desvelar su identidad en la fase de juicio. Y claro, no sé hasta qué punto un testigo está protegido en esas condiciones. Reconozco y es verdad que el acusado tiene que conocer la persona que hace afirmaciones de cargo contra él, porque es la única forma de defenderse de esas afirmaciones, bien exponiendo el ánimo espurio que pueda tener el testigo de cargo, si es que puede haber un ánimo espurio, o bien contextualizando, o lo que sea. Pero claro, no creo que siempre ese espacio de defensa se tenga que proteger dando el nombre del testigo. Por ejemplo, un agente infiltrado. Un agente infiltrado, al final, ¿cuál es el contacto que ha tenido con una de las personas que formen parte de la asociación ilícita en la que estaba infiltrado? El contacto que ha tenido no es un contacto del nombre, o sea, nada va a sacar del nombre la defensa para defenderse. ¿Por qué? Pues porque todo lo que pueda objetar contra el testimonio de cargo deriva no de la identidad oficial, sino deriva de su vivencia personal juntos. Bien, yo creo que ese testigo protegido, por ejemplo, con que se le exhibieran los rasgos fisionómicos, con que el acusado pudiera ver a la persona que está declarando contra él, está en condiciones de estructurar su defensa y no le hace falta saber cómo se llama, porque sabiendo cómo se llama y dónde vive y dónde viven sus hijos es un paso. O sea, que en algunos supuestos habrá que desvelar la identidad, es posible que sí, pero que como hace la ley necesariamente haya que terminar por desvelar la identidad para reconocer el espacio de defensa que el acusado necesita, no me lo creo. y eso es el planteamiento que estaba pensando yo ahora en esto de la macro delincuencia con los testigos protegidos o con los agentes infiltrados. Deixar de venda els agents infiltrats encara que no sigui agent infiltrat i no diguis el nom ni vegis la cara de la persona sempre se sap des del minut 1 de què estem parlant perquè el primer que fas és demanar i això que vostè m'està explicant com ho sap perquè treballava allà perquè estava allà perquè a poques anes que es doni i el testimoni és molt difícil protegir-lo perquè automàticament el que hauríem de fer és donar-li en plan pel·lícula una nova identitat un nou lloc on viure una nova feina i això per nosaltres és absolutament impossible. A mi de vegades em fan una mica fins i tot de pena els testimonis protegits perquè jo no sé si realment segons penso que hem de ser una mica més lleials i més nobles amb el testimoni protegit i ser una mica més realistes. No podem protegir a ningú és que no ho podem fer. Li podem donar un anonimat que sigui un testimoni anònim que és molt diferent a ser un testimoni protegit però no podem fer res més. I en el meu cas el problema que tinc en la instrucció és en el cas de macrocauses en moltes parts tenir l'espai físic i la capacitat d'agenda de poder articular una declaració de testimoni protegit en forma amb tots els imputats allà trobar-los que vinguin que vinguin tots els advocats tant ni l'última vegada la vaig haver de fer a la sala d'actes a la ciutat de la justícia que és una sala d'actes més gran que aquest amb un munt de persones que van venir de presó vam muntar un jaleo impressionant que no afavoreix en res la tranquil·litat del testimoni protegit per poder declarar perquè va declarar a un teatre darrere d'un biombo el vam portar d'amagades vam muntar un pollastre que òbviament la declaració va ser una birria de declaració i no podia ser d'una altra manera perquè ja ho veies ningú no pot declarar tranquil·lament en aquestes condicions no seria ideal haver tingut una videoconferència a la sala del costat i que la persona estigui assentada tranquil·lament però no tenim aquests mitjans i aquestes els problemes que tinc jo amb el testimoni protegit a part de la protecció mateixa del testimoni Ja i pido disculpas perquè sí que recuerdo que hubo una vegada que di una ponència sobre els testigos protegits però la he oblidat con lo qual poc d'acte podo donar en el que me iba a referir lo que sí que recuerdo és que hi convenions europeus que reconeixen la col·laboració entre estats per proteger els testigos i que arribaran fins al punt de lo que vemos en les pel·lícules de poder facilitar una nova identitat i de poder buscarles arraigo incluso en un país europeu que no fuera el propio i se regula i se ha convenido sobre incluso quin de els estats té que soportar els gastos propius de esa protecció al testigo més allà de sus fronteres no sabria identificar ni què convenions són ni poco més de lo que de lo que digo ara esa era la base legal si verdaderament existen fondos presupuestarios comprometidos en esto y si existe un espacio administrativo que realmente lo esté organizando lo desconozco si se escau tencim temps per una darrera i curta intervenció dos aleshores si no n'hi ha més peticions de paraules jo voldria tornar al principi a agrair moltíssim la presència de tots vostès de tots vosaltres òbviament Pablo i Miriam la vostra participació tan profonda com era d'esperar vull dir que no ens ha sorprès la profunditat de la vostra participació i si em permeteu també tenint en compte la data que deim jo m'atreveixo a proposar-vos posar-nos de peu dret i mantenir 30 segons de silenci com a respecte i solidaritat a les víctimes de la terrible tragèdia d'ahí per l'avió sinestrat moltes gràcies 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 gràcies